Virgen pura, vida, esperanza y dulzura del alma que en ti confía. Madre de Dios, madre mía, mientras mi vida alentaré, todo mi amor es para ti, mas si mi amor te olvidaré, madre mía, madre mía, mas si mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. ¡Viva la vida de Rosilio! ¡Viva esa blanca Paloma! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva la hermandad de Villamanrique! ¡Viva la hermandad de Rosilio de Mayrena del Alcón! ¡Viva Villamanrique! ¡Viva Mayrena del Alcón! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! Se está presentando en Villamanrique la hermandad de las filiales número 81. Una asociación que arranca en los años 80, aunque ya hubo intentos en la localidad, en otro tiempo. La reina Doña Sofía es hermana mayor honoraria de esta hermandad de Mayrena, que va a empezar a cantar ya a la Virgen del Rocío con un sinpecado, que fue confeccionado por el matrimonio de Mayrena, formado por Antonio González y Carmen López, y diseñado por don Manuel Martínez. Bordado en oro y sedas de colores sobre terciopelo de león a azul, a base de roleos y flores, lo preside una talla de la Virgen de Madera policromada, obra del escultor Francisco José Ayala Arellano. Fue bendecido en febrero del año 1990. Romeros de Mayrena del Alcor, atención, con mucha puntualidad, ahí están viendo los guardabrisas también, cubiertos de plástico. Estamos pudiendo ver casi en su totalidad cada detalle del sinpecado. María, aquí poco plástico. Pues sí, gracias a Dios en esta ocasión, que en la lluvia parece que nos ha dado una pequeña tregua, estamos viendo esta carreta, una de las primeras que estamos viendo sin cubrir el plástico y podemos verla en condición. ...de la carreta tirando, el murmullo ya se escucha de la gente que va entrando, de la gente que va entrando, porque viene mi Mayrena y a ti te vienen rezando, porque está aquí mi Mayrena y a ti te vienen rezando. Es lo que todos esperamos, llegar a Villama Enrique, todo el mundo ya se prepara, hay pa' subirse te escalones, hay rocío que del cielo te separa. ¡Aplausos! 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 Se rociera en la vida, se rociera en la vida, y esto sí que es, tenés suerte, se rociera en la vida, y esto sí que es, tenés suerte, se rociera en la vida, se rociera en la vida, y cuando llegue la muerte, marcharme de romería, marcharme de romería, hasta el cielo para verte. En la ermita que yo morí, que me lleven al monteño, las rejas hartas subí, y con carita de sueño, ver a la vida en salir. Amén. 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 ¡Vente conmigo sin pecado, si no tienes con quién ir! ¡Si no tienes con quién ir, vente conmigo sin pecado, si no tienes con quién ir! ¡Que cualquier camino es bueno, si lo abro un tamborín! ¡Si lo abro un tamborín y te sientas a mi mesa y a la hora de comer! ¡Que en una mesa de hermanos, si comen dos, comen tres! ¡En la hermandad de Mayrena hay un sitio para ti, hay un sitio para ti! ¡Si cuando llegue la noche, no tienes donde dormir! ¡Por qué te llaman Rocío, tu nombre es que bien me suena! ¡Tu nombre es que bien me suena, porque te llaman Rocío! ¡Tu nombre es que bien me suena, porque te llaman Rocío! ¡Tu nombre es que bien me suena, tu nombre es que bien me suena! ¡Me suena gloria bendita, y a cante por las arenas, y a sones de campanilla, y a brisas de río queman! ¡Y a tamborín y a cante por las arenas, porque te llaman Rocío, tu nombre es que bien me suena! ¡Olé! ¡Aplausos! 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 Estamos en directo en el Correo de Andalucía Televisión, los romeros de Mayrena del Alcor le están cantando ya en este momento de despedida al sinpecado de su hermandad, delante de los escalones de la parroquia de Villa Manrique de la Condesa, si todo va bien, ahora lo vamos a confirmar, si todo va bien debería venir ahora la hermandad Macarena. Y yo a mi viejo he salido, de tal palota a la astilla, y yo a mi viejo he salido, rociero por derecho, con todos mis cinco sentidos, y eso a mi me está pasando, con el mayor de mis hijos, y aunque tiene poca edad, yo me lo voy a llevar, conmigo por las arenas, para que nunca se pierda, la semilla rociera. ¡Viva la vida de Rocío! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva esa blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva su pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Rocío de Mayrena del Alcor! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Rocío de Villa Manrique! ¡Viva! ¡Y que viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Muyores! ¡Buenas romanías! Pues los manriqueños le acaban de despedir ya, al hermano mayor y a los romeros de la hermandad de Mayrena. ¡Qué alegría, señoras y señores! ¡Qué ganas teníamos de ver un sinpecado sin plástico, María! ¡Que brille la plata! Sí, estábamos deseando, estábamos deseando de que brillara esa plata, de no ver los plásticos por encima de las caretas, de poder disfrutar de los sinpecados de las hermandades que son dignos de admiración, y hemos visto unas sevillanas preciosas que todos los romeros de Mayrena del Alcor han disfrutado muchísimo seguro, y ese momento de ese pase por Villa Manrique, como es un sitio señero en todas las hermandades del Rocío, que tienen la oportunidad de pasar y de hacer su presentación en este lugar, y Mayrena lo ha disfrutado muchísimo. Un tamborilero del Rocío. Un tamborilero. Un tamborilero. Un tamborilero del Rocío. Un tamborilero del Rocío. Un tamborilero del Rocío. Y hablando de colores, soluciones todopintura, una empresa sevillana que apuesta también por el Rocío y por el Correo de Andalucía Televisión. Entre en esa página web porque los amigos de Todopintura tienen soluciones para todo. Cambia el color de tu cuarto de baño, por ejemplo, sin obras o de cualquier cuarto. Ahora que se va a marchar la humedad que ha llovido tela, tiene usted soluciones todopintura. Todopintura.es, ahí tiene solución para todo. Hacen casi magia, hágame caso.